En los años de 1900, todo era más limpio y tranquilo, la tecnología comenzaba a ser la vida más sencilla para la mayoría de las personas, y éstas estaban convencidas que en el futuro y conforme la tecnología avanzara, la vida sería más sencilla y duradera, ya que la ciencia encontraría no solo una mejor manera de vivir, sino que también encontraría la cura para muchas enfermedades que en aquellos tiempos no tenían explicación alguna. Motivados por llevar la cura cientos de enfermedades sin nombre, en 1913 se construyó el Hospital Chevrolet, en un sector aislado de Inglaterra. La construcción estaba formada por edificios con largos y escalofriantes corredores que se unían entre sí, algo que sin duda en aquella época era muy común. Según se decía, más de dos mil personas, tanto hombres como mujeres de diversas edades vivieron en dicho recinto, en donde los psiquiatras, a través de largos años, fueron libres de experimentar con los pacientes, causándole daños tan severos que éstos fueron irreversibles. Pero lo más espeluznante de este caso es que la mayoría de pacientes eran mujeres, la cual, según la profesora Diana Gittings, fueron encerradas en el lugar por su propia familia. Y esto, por el simple hecho de tener hijos fuera del matrimonio, pues en aquellos años, esto no era bien visto por las personas de aquella época, y éstas, lamentablemente fueron separadas de sus pequeñas crías para condenarlas a vivir presas, siendo sometidas a la voluntad de aquellos crueles y desquiciados doctores. Tanto esas mujeres, como otras personas que tampoco padecían de patologías psiquiátricas, fueron sometidas a los experimentos como la lobotomía frontal. Para aquellos que no sepan cuál era la lobotomía frontal, se trataba de introducir una especie de barra de metal a través de uno de tus ojos para así, curar dichas patologías. Otra terapia que cruelmente se aplicaba en aquel hospital, era la terapia electrocompulsiva, afectando así, a los pacientes de por vida con daños tan fuertes que éstos, lamentablemente, en algunos casos fueron fatales e irreversibles. Finalmente, aquel hospital fue cerrado en 1997, luego que fallecieron los últimos pacientes que quedaban. En la actualidad, se convirtió en un gran atractivo turístico tanto para cineastas, fotógrafos y artistas, y alguna que otra persona que estudia fenómenos paranormales, la cual, dicen, van en busca de los espíritus de aquellos hombres y mujeres valientes que quedaron atrapados en los muros de aquel viejo hospital. Si el video te ha gustado, cuéntame qué opinas de esta breve historia, yo formo parte del equipo Joutubes, fue un placer estar con ustedes y como siempre, hasta la próxima.